Las piscinas de Teruel siguen mejorando para ofrecer un mejor servicio a todos sus usuarios. Desde ayer se cuenta con una grúa mecánica que ayuda a entrar en el agua a las personas con discapacidad que precisen de ella. Se trata de un artilugio móvil, por lo tanto, podrá trasladarse a las diferentes instalaciones de la capital que lo necesiten. Lo que pretendemos es dar a conocer a la opinión pública turolense y a las personas que tienen dificultades para acceder a las piscinas municipales porque tienen alguna discapacidad, pues el comunicarles que a partir de ya está operativa una grúa para poder introducir dentro de la piscina a personas que tienen dificultad de movilidad y necesitan de esa ayuda. Tras varias quejas sobre la dificultad que supone entrar en el agua a personas que por diversos problemas no lo pueden hacer por ellos mismos, la Concejalía de Deportes ha conseguido poner solución. La grúa ha costado alrededor de 12.000 euros y podrá utilizarse tanto en verano en las piscinas descubiertas como en invierno en la climatizada. Se ha conseguido un artilugio, permítanme la expresión, una grúa hidráulica o mecánica para poder meter a las personas en las piscinas que nos va a servir para las piscinas de verano, para esta piscina y para la climatizada durante el invierno, a diferencia de las que teníamos hasta ahora que eran fijas y estaban solo en una piscina. El coste, según me dice el Servicio de Deportes, ha sido de 12.000 euros. Es una grúa muy contrastada en los principales, en los clubs de natación de muchas ciudades españolas y, bueno, pues de momento con esto resolvemos la urgencia. A veremos si en el presupuesto del año que viene podemos disponer de alguna más para que en verano las tengamos repartidas por el resto de piscinas de verano. El Ayuntamiento no descarta adquirir alguna grúa más de estas características para disponer de ellas en todas las piscinas de la localidad.